Bueno, estamos en el kilómetro 1154 aproximadamente, en las cercanías a la estación, a lo que era la estación de Catinsaco, la estación de trenes, donde se produjo un siniestro vial, el vuelco de un camión que pertenece al área de incendios forestales. Bueno, en esta zona se encuentra justamente este camión con cuatro ocupantes, los que fueron trasladados, uno en un vehículo particular y el resto en ambulancias, hacia el hospital de Chilecito, el hospital Eleazar Arrena Mota, donde están siendo atendidos. Pasado el mediodía aproximadamente se produjo este siniestro vial con este camión, reiteramos que pertenece a incendios forestales, estamos haciendo un recorrido por donde pasó este camión y bueno, como han quedado los restos justamente de las cubiertas, bueno, 41 grados es la temperatura a esta hora, reitero, 41 grados la temperatura a esta hora de la tarde, es el recorrido, reitero, que hizo este camión, que volcó, pertenece a defensa civil de la provincia, al área más precisamente de incendios forestales, estamos haciendo el recorrido, ¿no?, de lo que, bueno, ha significado para este vehículo la circulación, reitero, con cuatro ocupantes y bueno, ha quedado en esta posición, los cuatro ocupantes, bueno, fueron trasladados al hospital Eleazar Arrena Mota de Chilecito, hace algunos minutos nada más, en donde, bueno, están siendo atendidos en estos momentos. Son personas que venían desde la capital de La Rioja con destino a la zona de Huanchín para llevar adelante una tarea de colaboración en cuanto a el incendio forestal que, bueno, se registra en esa zona más precisamente, bueno, venían a colaborar. Este es el camión, la unidad 8002 de defensa civil de la provincia de La Rioja, que, bueno, volcó en esta zona, reiteramos, de Catinsaco, estamos mostrando justamente cómo quedó el mismo, con cuatro ocupantes que estaba circulando rumbo a nuestro departamento, ¿no?, el personal policial que está realizando las perillas correspondientes y custodiando justamente lo que es esta unidad, que se encuentra volcada, ¿no?, en esta zona. 41 grados, reitero, la temperatura a esta hora de la tarde, bueno, afectó en parte el alambre, ¿no?, de este lugar, también el alambre de las propiedades, ¿no?, de este sector. Así que, bueno, eso tenemos para mostrar en estos momentos de cuál es la situación. Reiteramos, al costado de la ruta 74, en el kilómetro 100.154, aproximadamente.